Música Atiendo boludo Que pichufo este Música 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 Quiero invitarte a conocer La vida que imaginé Donde no existe el dolor Y cabe un río de amor Si me ayudas a aprender a mirar Yo te prometo enseñarte a soñar Quisiera mostrarte el corazón que buscas Vení conmigo, quiero invitarte a respirar Música Un aire de libertad Vivamos esta ilusión Toda la vida de a dos Sé que hay un cuento para compartir Donde se escribe una historia feliz Quisiera mostrarte lo que quiero decir Vení conmigo para vos este amor Si me das un mundo mejor Todos mis sueños te doy, te doy Para vos este amor Y yo escribo en tu corazón La letra de esta canción Nuestra canción Cuando sos chico soñás con lo que vas a hacer cuando seas grande Y si te dejan soñar Soñás en grande De grande Medís tu vida con un parámetro ¿Es mejor o peor de lo que imaginaste? Ah, oh, mi cabeza ¿Qué vine a hacer? Ah, sí, no, igual acá creo que no voy a encontrar nada de lo que busco Si me decís lo que estás buscando te lo puedo conseguir por internet Legal, sin hackear Está bien, estoy buscando algo para Rami Algo muy especial porque es nuestro cumple semana Es un tierno y re dulce Recién me di cuenta que me mintió Es re dulce que te mientan Bueno, sí, sí, igual una mentirita tonta Porque la suelta que me dijo que iba a buscar a Mina Pero yo estoy segura que se fue a buscar algo para mí, mi regalo ¿Entendés? Porque chico no sabe mentir, se le re nota ¿Y si le regalás una correa? De esas automáticas que cuando querés que esté lejos la soltás Y cuando querés que esté cerca la cortás No, 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 porque yo le quería regalar algo para él, no para Mina ¿Y si estoy hablando de él? Ay, es un chiste, amor, no, no te enojes Lo que pasa es que estás como un poco regalada No sé, tan enamorada Que le das demasiado poder a él Un poquito de olvido, un poquito de descuido Así que ellos estén pendientes de vos Mariel, esa es una teoría muy interesada del amor Es bueno, pero el amor tiene un poquito de eso, ¿no? Bueno, no, yo no sé cómo vos, yo no pienso así Es nuestro cumple semana y yo soñé mucho tiempo con esto Así que quiero que sea muy especial Yo también quiero lo mismo Así que no discutamos, busquemos Si soñaste mucho con la vida que querías Sabes muy bien lo que querés Y también sabés muy bien lo que no querés Lo que no cuaja con lo que soñaste para vos Nerdito, basta, te dije, por favor, no ¿Para mí? Sorry, man, no, tengo halitosis No por falta de higiene, no, no, no Solo porque somatizo por ahí Man, ¿te puedo ser sincero? Sí ¿Sabés qué me pasa a mí? Yo estoy enamorado de una mujer más grande que yo Pero esa mujer tiene un problemita, man No quiere hacer realidad sus fantasías Así que mientras que se decida, yo preferiría fantasear con otra Digo, querés fantasear conmigo No sé, yo no tengo mucha imaginación No, 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 man, por eso no te preocupes Yo fantaseo por los dos, tengo demasiada imaginación Pero bueno, linda Lindo ¿Me dijiste lindo a mí? ¿A qué linda? Cualquier cosa te dijo, cualquier cosa ¿Te pensás que no me doy cuenta que me querés dar celos con todo el mundo? ¿Te aviso? No me da nada de celos No me da nada de celos Si no tenés nada para hacer con tu vida, hacete una limpieza del cutis Anda, nerdito Lindo, linda, vos sos re linda Sí, re linda ¿Y vos? Realmente, ¿me digo qué? Falta de códigos Andar y te picando con todo el mundo, con nerdito Y te picás, por favor Escuché todo, gitana ¿Basta alguien más? Me va a venir a hacer una cena de celos por nerdito El hijo nerd, Nacho y de Tefi, basta No pasa nada No, 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 digo que escuché todo Es que estaba re lejos Se confirmó, tengo poderes No, lo que está confirmado es tu locura, mi amor Mirá, en la historia hubo muchos genios que fueron tratados como locos Yo soy uno Mi amor ¿Qué? Yo te amo Pero ya estás grande para jugar a superhéroes, ¿te parece? Ya está Pero no, Juancito Eso es una pavada ¿Por qué, Meiji? Soy supertelevisor Lucho con mi antena y si pierdo, cambio de canal ¿Súpertelevisor? Sí Y después me cambiaron por uno Qué loco, ¿no? Yo de chiquito jugaba y inventaba superhéroes y le ponía nombres, trajes, todo Ya estabas loco desde chiquito, ¿no? No No, no, no quiero decir que hice realidad mi imaginación El ángel rojo es la concreción de mis sueños Soy un grosso Muchos juegos de niños son ensayos para la vida futura Ramiro Gastón Y al conquistarla Le dijo por qué la amaba Te amo porque sos una mina que va de frente Que luchás por lo que querés ¿Sabes una cosa? Me imagino una vida juntos Sumergido en su melancolía Por el amor desperdiciado Por no haberla valorado Suspiró Y al levantar la vista La vio ¿Escribías? Eh... Algo así ¿Vos pensabas? Algo así Pavadas Ramiro Gastón ocultó sus sentimientos Y se alejó Pero luego giró No se animó a decir algo Pero sonrió Y se fue No lo dijo Pero ya la estaba extrañando Al imaginar nuestra vida Nos convertimos en un personaje De nuestra propia novela Perseguimos siempre esa vida que imaginamos Pero ¿Cómo se hace para vivir? Si sabes que la vida que imaginaste Nunca se va a concretar Nunca se va a concretar Volvemos Volvemos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se pasa No, pero no se pasa ¿Qué pasa? ¿Vos conocés este lugar? No, no ni idea Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Era, ¿no? Es No, era Es Era, Tiago Bueno, es Pero nosotros es Bueno, es Vení, a ver Mira No se ha hecho mal ¿Te hice mal? No No, no me hiciste mal Digo, el aire ese que no teníamos que respirar Y los cosas que teníamos la verdad que no eran muy buenos A mí se me caía y No, 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 todo lo dijo, sí, sí, sirve Ah, está bien, está bien Yo pensé que me hablaba No, no pienses No pienses que no te da Tienes que venir a buscar el chat y nosotros, ¿no? Sí Sí, pero no está Así que tenemos que Que volver ¿Sabés cómo volver? No Ah, no sabes cómo Ah Dale, hace dos horas que querés decir algo Decir algo Espera, dale Sí Eh ¿Vos Te lo habías Imaginado así Como te lo imaginaste? ¿Al futuro? No No me lo imaginaba así Me lo imaginaba como más Yo también te quería hacer ese problema Pero no sabía cómo Igual soy mujer así que responde primero vos Sí ¿Cómo te lo imaginabas? ¿Te lo imaginabas así? Fue distinto ¿Qué distinto? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Te recepcioné o no? Decepción Bueno, te decepcioné ¿Eso? No, no No, no Fue distinto Me encantó Me fascinó Me quedaría todo el tiempo acá con vos para hacer eso Ah, sí, no Lo distinto ¿Qué distinto? Es que no entiendo qué significa No sé, no Porque distinto yo te puedo decir Va, me encantó, me encantó Distinto que... Pero no, mi amor Fue distinto como me lo imaginé Ah, está bien Distinto Me dijiste que no fue peor Pero me dijiste distinto Distinto no es genial O sea, distinto que bueno o malo Genial o peor O peor o más o menos porque sí Volvimos, pela Sí Sí Mi amor, me encantó Fue distinto, pero... ¿Vieron a mi bisnieto? Perdón ¿Qué andan haciendo? No me digan No me digan No, pasa ¿Qué están haciendo? No me digan Por Dios Solo quiero saber Dónde está el desnudo El peludo El rastudo No me digan eso tampoco Sí, eso es lo que necesito Pero... Están haciendo No me lo cuenten No me lo digan Quiero saber Dónde está mi bisnieto No mires No mires A la mujer por arriba ¿Vieron a Pedro? No ¿Lo viste? No No, que buscarlo arriba No me lo cuentes Claro Es eso Sí Ojo Te vas a ir un poquito salado Pero bueno Checa, no seas así Mira, necesita comerme ¿Podés conseguir comida Para perros, sí o no? Y como cumplimos una semana Le quiero regalar algo lindo Pero tampoco guau Y entonces Se me ocurrió Regalarle este cintillo ¿Qué te parece? ¿Un cintillo? Vos sos tonta, gorda Es poca cosa, ¿no? Bueno, entonces Le puedo regalar esto ¿Guarda eso? No, es muchísimo Para una semana Le echás a regalar un cintillo Y sale corriendo Le echás a regalarse flor de reloj Y al mes mínimo Le tenés que regalar No sé, un auto Ay, se lo regalo ¿Qué problema hay? ¿Cómo qué problema hay? Gordi, tú no entendés nada Del amor, ¿eh? Perdés poder ¿Cómo hinchan todos Con el poder? Yo no quiero poder Yo quiero ser feliz Y quiero eso Que te estás poniendo ¿Qué es? Ay, viste que divino, gordita Sí, te maquilla Y además te cura los granitos Es lo más, ¿eh? Soy soñado Soñado como todo Lo que soñé Con mi noviazgo con Rami Y quiero que nuestro cumple semana Sea perfecto Así que déjalo Voy a pedir a Tefi Que ella sabe de regalos Bueno, sí De regalos Puedes saber ahora de amor Cero, aparte no sé dónde está Si querés te ayudo yo Bueno, dale Ahí está Seguro me está preparando algo No, y con la clandestinidad Se complica Pero le quiero dar lo mejor Dale Ya sé, yo te entiendo, campeón Pasa igual Yo voy a tratar Voy a tratar de conseguir La mejor comida Pero que sea esa comida Porque le hace bien al pelo Y viste que lo tiene medio mal Sí, más, dale ¿Sí? Sí, por favor Dale Y sí Sí, Gordi Tienes razón La verdad que te des un frisé Horrible Ay, es un dulce Me está preparando una comida romántica Y yo pensando en regalos materiales ¿Me ayudas a preparar algo especial? Vale Ramiro Gastón trataba de estudiar Pero no podía concentrarse Pensaba todo el tiempo en ella Su verdadero amor Su único amor De quien estaba alejado Simón Che, Rubio ¿No lo viste, Camilo? Porque lo estoy llamando al celular Y suena acá dentro del loft Pero no me atiende ¿Estará durmiendo? ¿Por qué no entrás y te fijás? ¿Te parece? Bueno, bueno Lo llamo una vez más Y si no me manda Chao, gracias Che, ¿qué onda con Simón? Vos también con lo mismo, Tronco No pasa nada con Simón No pasa nada Ramiro Gastón Empezaba a sentir celos Por Simón Pablo Por ahora No pasa nada Bueno, pero nunca se sabe ¿Viste? ¿Estás acá? Te llamé en la matriz ¿Cómo entraste vos a mi casa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás llorando? No me cambié de tema Te estoy preguntando ¿Cómo entraste a mi casa? Eh, bueno No, no No me cuentes No me cuentes Ahora necesito que me escuches Tenemos que hablar Sol y Juan Cruz Tenemos incluso, señora Intentan sabotear el servidor central del edificio Así parece ¿Qué hacemos? Lo que tengan que hacer Y no me molesten más por pavadas Ahora, ahora, ahora Quiero detalles ¡Ya! De lo que pasó No seas chuma ¿Qué te importa? Perdón ¿Pasó lo que yo creo que pasó? Sí ¿Sí? Sí Sí, bien Dejamos el futuro a buscar a Diceti Claro Y lo hicieron así desnudos Uy, no va a ser vestidos ¿Eh? No, mentira Que... No, que... Que ni vestidos ni desnudos Fuimos a buscar a Pablo A... A Diceti Diceti, no ¿Qué le pasó a mi bisnieto? ¡Eh! ¿Dónde está Pedro? No sé, no sé Pero así me lo decís No sé No era que vos lo ibas a cuidar ¡Te hago! Sí, está bien Relajá, Tetina ¿Cómo me voy a relajar? Sí Más vale que ustedes dos Se hayan ya un cuidado Porque... ¡Correctivo! Eh, Luisa Tampoco ¿Vos decís que se... Pará, decís que se dio cuenta No, para mí no se dio cuenta No ¿Qué rocanroleamos? No sé... No se nombra eso No, de verdad No quiero que se entere nadie Quiero que sea algo nuestro Sí Va a ser algo nuestro En serio No, un beso Voy a buscar a Jeti Hola Dale Te voy a ir a no ver En serio No le cuentes a nadie No, no Fue lo más lindo que me pasó en la vida Ay Todavía tengo así como el... El perfumito del pela No voy a dar detalles Pero el pela un dulce ¿Dulce? A ver, poneme un número Del uno al diez, papu Pero dulces son los caramelos, man ¡Shh! Te puedo pedir algo No grites Por mi oído absoluto No, no Vos sos un tarado absoluto, Tacho Ah, qué feo lo tuyo Ramita Aguilar de mis superpoderes, ¿sabés qué? Eso es envidia A ver, chicos Tiago acaba de debutar en primera Bueno, en primera vez Pero contá Contá cómo es la blackie Es potente, es flojita No, no, pará, pará No, no te zarpes Ella se zarpó Eliguido Paren, paren No quiero que se entere todo el mundo ¿Qué palabra? ¿Se zarpó? ¿No se zarpó, jirafa? ¿Es como se zarpó? ¿Alguna vez pasó algo? Ay, Mar No, no, no Estás loca Dale, contá Nos que esta residencia no sale Te lo prometemos Dale, dale, gata Con muchos detalles, ¿eh? El pela me sonreía Todo el tiempo Ella sonreía ¿Vos te parece que eso es un detalle? Pará, pará No seas tonto Pará que está hablando en serio Pero qué, contá, ¿me le gustó? ¿Le encantó? No sé Supongo que sí No, listo Supongo, dijo Supongo Supongo Gato, ¿no te dijo si le gustó? La pasé re bien Nunca había sentido algo así Fue algo increíble Mágico ¿Qué te dijo? Dale Fue distinto a lo que me imaginaba No le gustaste No, no, no Digo, que no le gustaste Que le encantaste Es obvio Sí, obvio Distinto no tiene por qué ser malo No, no No dijo nada Porque se quedó muda de amor No, no, no Basta, basta Uno No seas cursi Dos Ya está Fue un fracaso No le crees falsas expectativas al chico Vas a tener revancha Quédate tranquilo En la próxima La primera impresión es la que cuenta Sí, ya está Así que yo voy a hacer un favor Para vos Que sos mi amigo Voy a poner la oreja ahí Y a ver qué pasa Ah, porque no sé si saben Pero se me destapó el oído Y después escuchar a kilómetros No me metas más dudas Diego estaba feliz Punto Estaba feliz Tenía una sonrisa de oreja a oreja Yo también estaba muy feliz Me sentía en el aire El pelo me hizo sentir única Dice que no puede ser tan increíble Una bestia ¿En serio? Ese es mi marinerito Llevándolo en el agua muerto No, choque, choque, choque No, pará, pará Igual no fuese un rock and roll No lo entiendo Bueno, vos llamalo como quieras Adornalo como quieras Pero es rock and roll No, pará, pará No seas tonto Vos sos un adorno ¿Eh? ¿No se dan cuenta Que es un momento especial? Es una fecha histórica Ustedes ríanse Ustedes ríanse Pero no son pavadas ¿Entendés? Es mostrar todo lo que la amás Así que eso se merece Un brindis especial Pero para esas noches Cuando tenía mucho miedo Entonces estaba escondido ¿Les haya pasado algo Con todos los espíritus malignos Que hay acá? Por favor, por favor Lupe, mantenga la calma Los fantasmas no existen Lupe Y si existieran No hay que demostrarles miedo Yo tengo Yo creo Yo creo que Yo creo en ellos Bueno, bueno Le voy a pedir por favor Que no se aproveche De la situación Y vos sacá la mano de mi anillo Digo yo No habrá que llamar al embajador Sigamos buscando mejor Ay, rarísimo Ah, señorita Selena Pero qué sorpresa Verla por aquí ¿A qué debemos su visita? ¿Otra vez se olvidó alguna cosa? Sí, sí Me olvidé de algo Igual no tengo por qué Dar las explicaciones yo a ustedes Y no me miren con esa cara Que no soy un fantasma No, no Usted no Pero acá sí Acá, acá, acá Por favor Le voy a pedir Que no nos tomen por locos Pero en esta residencia Hay, vamos a decirle Algunos ruidos extraños Y además Chama y Cecilia No aparecen por ninguna parte Perdón Usted me está diciendo Que ellos estaban bajo su cuidado Y los perdieron Dale, Sisi Que no aguanto más Toma Estamos en problema ¿Qué problema? Se trabó la puerta Estamos encerrados ¿Qué? Masajista Podría haber dicho Otra profesión, no sé Barrefondo de pileta Maestra jardinera Profesor de aerobics Pianista Otra cosa, sensorista Vicky, ¿por qué digo masajista? ¿Por qué? Bueno, no está tan mal Yo podría salir con un masajista Vicky, vos podrías salir con cualquiera Hace una cosa Concentrante Andá y convencerlo con Sergi De que yo soy masajista O por lo menos Tratar de que no se dé cuenta De que no soy Así no me echas una patada ¿Cómo hago eso? No sé Concentrate Yo también hago lo mío Vos haces lo tuyo Un poco de buena voluntad Bueno No puede ser tan difícil Me concentro No lo miro No lo miro Hago como que no es él Listo Está bien Va a estar bien Va a estar bien Va a estar bien Va a estar bien Nico Acá estás Acá estoy ¿Quién hubiera dicho Que vos y yo Íbamos a terminar así, no? Nadie 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 Menos yo Estoy todo contracturado Bueno Estoy listo Estoy en tus manos Podés hacer de mí Lo que quieras Yo pensé que te fuiste Para siempre No ¿Cómo me voy a ir Y los voy a dejar acá Solitos, perdidos? ¿Dónde estaban? Estábamos en la plaza En la plaza En la plaza Pero si Horacio Guadalupe Los buscaron en la plaza Y ustedes no estaban Su papá los va a retar mucho Cuando se entere, ¿eh? Sí, nos retas Y vos le contás Muy bien, muy bien Yo te voy a hacer este favor Pero entonces Vos vas a quedar debiéndome Un favor a mí ¿Estamos? Estoy ansioso Por probar tus habilidades Bueno, mire que Que hace mucho Que no amaso Que digo Que no amas Que no Lo último que masajé Fue un kilo de fideos Y la verdad No sé si eso cuenta Jojojo Yo simplemente quiero que me des la chance Por favor De demostrarte que tan importante Sos en mi vida Te mando un beso ¿Arreglando las cosas con Sofía? Tratando Bueno, espero que tengas Más suerte que yo ¿Por qué? ¿No te quiere perdonar, Abel? Y la verdad Con la nota del examen Que tuviste No me crees No me crees que estuvié Vos estudiando Ay, no me vas a decir Que yo tengo la culpa De que él no quita confiar en vos ahora ¿Y a vos qué te parece? Sos al único Al que le puedo preguntar Me da pena, Berta Si podés cortarla un poco Le prometí que no te iba a decir nada Bueno, decíle Que si no quiere verme Que por lo menos Venga a despedirse, ¿no? Por favor, por favor, por favor Está bien, está bien Bueno, y convencelo Decíle que lo extraño Que lo amo Que lo... Sí, sí, quedate tranquila Que lo voy a convencer Quedate tranquila Lo convencí Gracias, gracias Y sos un genio Va a quedar divino Yo me voy Hasta luego Fue un placer ¡No! ¡Otra vez vos! ¿Cómo es que le querés matar? No, soy capaz de matar a una morsa Digo, una mosca, perdón ¿Necesitas ayuda? ¿Con qué? Con el escondite ¿Cómo sabés que hay un escondite ahí atrás? ¡Niki! ¡Niki, cachorro! Vení, vení que hay un lugarcito Esperándote No, Carmencita Estoy muy apurado Vení, la fangoterapia es lo más ¡Atráselo! ¡No! ¡Apa, Niki! ¿Te metiste? ¿Pero con qué energía te metiste? Perdón No, sí Sin el problema Vaya nomás ¿Vos te estás dando cuenta Del momento, no? ¿Por qué le contaste a Juan De nuestro escondite? Le tuve que contar a Juan Porque si no No lo podía abrir Él me ayudó a abrirlo Pero él es buena onda Entonces el lugar secreto Ya no es más secreto Por mí quédense tranquilos Sé que no voy a decir nada Yo le creo Me estoy hartando un poquito De tu tonito, Carmen ¿Vos me estás amenazando? A mí no lo puedo creer No lo puedo creer ¿A dónde está Nicolás Que necesito hablar con él? Tú lo sé Y si lo supiera Tampoco te lo diría No me lo dirías No me lo dirías Porque tenés miedo De que te lo robe Capaz Lo bien que hacés Lo bien que hacés Querida Porque tendrías que ver Lo bien que se portó hoy Niki conmigo En la barroterapia Te juro Un caballero Sé muy bien Lo caballero que es Igualmente sé lo que quieras Porque Nicolás No es más mi novio ¿Cómo? Ah, no te la puedo creer Sí, pero qué pena ¿Qué pena grande? ¿De verdad? ¿Vos, Martin Sparger Cocinaste todo esto para mí? Sí Sí Y no tenés idea De las cosas Que soy capaz de hacer por vos Muy linda la música Muy linda la puesta Pero tu arte culinario Llega hasta un omelette ¿Un omelette? ¿Qué omelette? Nunca en tu vida Pero no sé si notás Que en el medio Hay una feta de jamón Que en el borde Hay un rociado de especias Morrón amarillo Morrón rojo ¿Qué tal? Mirá, mirá qué bien Reconoceme algo por lo menos Sí, que sos un versero Sin remedio Lo que vale es la intención Pero no pienses Que con esto Me voy a olvidar De todo lo que pasó Yo me equivoqué Y ya le pedí perdón Y no me voy a volver A equivocar nunca más Le pido perdón Tomás ¿Dónde está tu ex empleado? ¿Qué pasa con Nicolás? Necesitamos ubicarlo urgentemente Después de hacerme Este desastre desapareció Vas a tener que responder ¿Quién es ese personaje? Atiendo, boludo ¿Qué pitufo es? No soy diputado, hermano